Hola, estimados estudiantes, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora a la cual estén escuchando este video. Bueno, vamos a hablar acerca de los fármacos que afectan la neurotransmisión serotoninérgica. Pareciera ser que la serotonina está implicada en todo. En esta portada tenemos una caja de la famosa fluoxetina, fármaco para el tratamiento de la depresión. Porque la serotonina está implicada en los trastornos depresivos. Pareciera ser que la serotonina está implicada en todo, según algunos autores, por cuanto no solamente se encuentra en el sistema nervioso central, llámese en el cerebro, sino que también en órganos periféricos, como por ejemplo el vaso, como por ejemplo el intestino, donde regula o bien participa directamente en una serie de procesos fisiológicos. Por lo tanto, el entender cómo actúa la serotonina, el entender los receptores serotoninérgicos, nos permite desarrollar una gran cantidad de fármacos para un sinfín de patologías. Probablemente solo conocemos la fluoxetina, o sea, conocemos la aplicación en depresión, pero vamos a ver de que en realidad hay muchas otras patologías que pueden ser tratadas con agentes serotoninérgicos. Bien, vamos a sumergirnos entonces en este tema y vamos a partir estudiando la estructura del neurotransmisor serotonina. Ahí está la imagen de la serotonina. Como podemos ver, corresponde a una estructura del tipo 5-hidroxitriptamina. A ver, la triptamina corresponde al núcleo indol con la cadena etilamina. Eso sería la triptamina sola, como en la posición 5 hay un grupo hidroxi, recibe este nombre de 5-hidroxitriptamina. ¿Cómo es la numeración? Nótese, se numera a partir del nitrógeno indólico 1, 2, 3. En la posición 3 nace una cadena del tipo etilamina. Después, de acuerdo a la IUPAC, nos tenemos que saltar el átomo cabeza de puente. Y tendríamos carbono 4 y carbono 5. Si no está el anillo de benceno, no hay actividad. Si no está el anillo pirrólico, no hay actividad. Esta es la mínima estructura posible con actividad. Si borramos el hidroxilo o el amino, la actividad también desaparece. La serotonina, por lo tanto, desde el punto de vista estructural, tiene varios grupos que son claves, como el hidroxilo de la posición 5, el anillo indol propiamente tal, y el grupo amino básico. Ahora, nótese que el grupo amino primario de la cadena etilamina es el grupo amino básico propiamente tal, por cuanto el NH indólico no es básico. Bueno, acá, si nosotros hacemos un análisis sencillo, hay un par electrónico, ¿no es cierto?, sobre este nitrógeno, pero ese par electrónico está deslocalizado por resonancia dentro del sistema aromático. Así que ese nitrógeno no es protonable. ¿Cuáles son los valores de PkA? Los valores de PkA son 9,8 y 4,9. El valor de 9,8 claramente corresponde al grupo amino primario básico. El valor de 4,9 corresponde al NH indólico. No protonable, por cierto, porque a Pk7, este valor de PkA está a dos unidades por debajo. Por lo tanto, es imposible de que ese NH indólico se protone. El que sí va a estar 100% protonado es el nitrógeno NH2, 100% protonado a pH fisiológico. Es importante destacar que para el diseño de fármacos serotoninérgicos, es siempre clave la presencia de al menos un nitrógeno básico protonable. Ya vamos a ver una gran cantidad de moléculas. Les adelanto que este no es un tema fácil, es un tema complejo debido a la gran diversidad de estructuras que hay. Pero hay algunas cosas que se repiten, entre ellas la presencia de un nitrógeno básico protonable. Y muchas veces, dicho nitrógeno básico, muchas veces es una piperidina o una piperacina. O sea, un sistema heterocíclico. Bien, ¿de dónde proviene la serotonina? ¿A partir de qué elemento estructural se biosintetiza? Se biosintetiza a partir del triptófano. Acá tenemos la estructura del triptófano y como podemos ver es un aminoácido. Señalemos la parte aminoacídica propiamente tal. La parte aminoacídica corresponde a esta de acá, donde tenemos el ácido carboxílico, el carbono alfa y el grupo amino. Bueno, este ácido APH fisiológico está como carboxilato, o sea, como CO2 menos. Y el NH2 en realidad va a estar como NH3 con carga más. Entonces, el triptófano carece del grupo hidroxilo en la posición 5. Entonces, ya podemos intuir que para biosintetizarse la serotonina va a tener que actuar una enzima que hidrolice, perdón, que hidroxile, quise decir la posición 5, y va a tener que actuar una enzima distinta que decarboxile el sistema. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, son tremendamente parecidos porque los dos tienen el anillo indol, porque tenemos la cadena también etilamina. Si no la habían visto, ahí estaba oculta, por así decirlo, la cadena etilamina justo en la posición 3, por cierto. Porque este es el nitrógeno 1, luego el carbono 2 y acá el carbono 3. Ahora, el triptófano es uno de los 20 aminoácidos esenciales y también puede ser ingerido de la dieta común. El triptófano está presente en huevos, plátano, brócoli, en todas las legumbres, en los frutos secos como el maní, las nueces, las almendras, en el queso y el chocolate también. Bien, podríamos decir entonces que una dieta que contenga algunos de estos alimentos sería una dieta antidepresiva natural. ¿Por qué digo antidepresiva? Porque la depresión como enfermedad se caracteriza por un desbalance en las monoaminas endógenas. Cuando veamos una cátedra aparte que tengo preparada de solo depresión, vamos a ver que una de las teorías más aceptadas hoy en día es la teoría del desbalance en monoaminas endógenas. O sea, que la depresión se generaría por una reducción significativa de serotonina, de dopamina, de adrenalina a nivel cerebral, entre otros neurotransmisores. Uno de los más importantes, sin duda alguna, es la serotonina. Por lo tanto, insisto, una alimentación que busque contrarrestar la depresión tendría que contener varios de estos elementos. Obviamente hay algunos más calóricos que otros, pero podríamos decir que el brócoli es importante, que las legumbres son importantes y podríamos, ¿no es cierto?, detenernos acá los frutos secos. O sea, aquí tenemos lo menos calórico tal vez o lo que aporta menos grasa, etcétera. Muy bien. ¿En qué procesos patológicos está implicada la serotonina? O sea, cuando hay un desbalance serotoninérgico, cuando hay poca o cuando hay mucha, ¿qué patologías se manifiestan? Bueno, la mayoría de los procesos ocurren o los desbalances ocurren por cuanto hay una falta de serotonina. Por ejemplo, ansiedad, depresión, esquizofrenia. Sí, efectivamente, muchos esquizofrénicos tienen un fuerte desbalance en la serotonina, y no solamente en la serotonina, sino también en el neurotransmisor dopamina, que lo vamos a abreviar de A. Drogadicción. Se han creado algunas moléculas que regulan la neurotransmisión serotoninérgica para combatir las adicciones fuertes. Bueno, ansiedad aquí se me repitió, ya lo tenía arriba. Trastornos del sueño. Se ha visto que en personas que tienen problemas para conciliar el sueño, a veces las famosas benzodiazepinas que estudiábamos en el pasado no son suficientes, sino que hay que recurrir a otro tipo de estrategia farmacológica de tipo serotoninérgica. Por otra parte, la serotonina también está implicada en actividad alucinógena. Por eso que hablábamos de la esquizofrenia. Aquí hay una conexión. La serotonina, funcionando correctamente, impide que tengamos alucinaciones. Pero cuando hay un desbalance fuerte, se pueden producir alucinaciones visuales, auditivas e incluso de otra índole, como por ejemplo olfativa o hasta gustativa. La serotonina está implicada también en varios desórdenes cardiovasculares. La serotonina controla el apetito. Cuando hay poca serotonina, se dice que puede incrementar el apetito. Por lo tanto, la persona comienza a subir de peso. La serotonina regula la motilidad intestinal. Se sabe que la presencia de serotonina en el intestino regula la liberación de acetilcolina. Y como recordarán ustedes de sus clases de sistema parasimpático, la acetilcolina incrementaba la motilidad gastrointestinal. Y la serotonina está implicada también en las migrañas. La migraña no es cualquier tipo de jaquica. Ya vamos a ver los distintos tipos de jaquicas que hay. Es una jaquica focalizada, muy intensa y con otros efectos adversos. Y puede ocurrir por una liberación abrupta de serotonina en algunas zonas del cerebro. Hay algunas patentes modernas, curiosamente, donde podemos ver que se están desarrollando fármacos que regulan la neurotransmisión serotoninérgica para tratar un sinfín de cosas bastante exóticas. Incluso, por ejemplo, hay patentes de moléculas serotoninérgicas para tratar los desórdenes de agresión e ira. De alguna manera, con un fármaco serotoninérgico patentado, se podría regular esto en personas muy dadas a la ira. Podríamos, en términos técnicos, castrar farmacológicamente a una persona con este tipo de problemas. También se han creado moléculas para el tratamiento del alcoholismo. Ya vimos que la serotonina está implicada en adicciones junto al neurotransmisor dopamina también. Esos dos están muy, muy ligados en todo lo que tenga que ver con adicciones. Moléculas para el tratamiento del Alzheimer, aunque lamentablemente esta enfermedad aún no se entiende del todo y sabemos que no tiene una cura propiamente tal, sí podemos retardarla con tratamiento farmacológico relacionado con la serotonina, como ya les voy a explicar. En problemas de amnesia, o sea, pérdida de la memoria, para el tratamiento de la anorexia o de la bulimia, para el tratamiento o la regulación de la hemesis. O sea, un buen agente serotoninérgico podría también actuar como antiemético. Y esto ya se está ocupando sobre todo a nivel intrahospitalario. Hay fármacos ya aquí en Chile como los cetrones, el más famoso de todos es el ondancetron, que es un potente agente antiemético que se les da a las personas, por ejemplo, en quimioterapia. Impide que la persona genere náuseas y vómitos que muchas veces son explosivos, muy difíciles de controlar. Bueno, con este tipo de fármacos sí se pueden controlar. Todos sabemos que a veces a las guaguas, a los niños se les da una gotita de donperidona para este tipo de cosas, o a las personas se les da metoclopramida también para el tratamiento de la hemesis. Y no sirven, muchas veces no sirven, sino que es necesario un tratamiento farmacológico más fuerte. Para el tratamiento de la obesidad, para el tratamiento de tromboembolismos. Sí, ahora, esto puede parecer, ¿no es cierto?, un poco extraño. ¿Qué tiene que ver? Alguien podría decir la serotonina con la formación de trombos. Bueno, la serotonina está en las plaquetas y puede regular la agregación plaquetaria. Así que sí, podríamos crear un antitrombótico de tipo serotoninérgico. También para la impotencia sexual, y estas cosas, bueno, todos ustedes saben que vende mucho este tipo de fármacos en la sociedad, porque en personas con problemas de impotencia se ha visto que fármacos como, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la misma fluoxetina, podrían ayudar. Para el tratamiento de la esofagitis, o sea, en personas con problemas de deglución, desórdenes, obsesivo-compulsivo, dolor, tratamiento del dolor, tratamiento de la enfermedad de Parkinson, tratamiento de disfunción sexual, de impotencia, ya lo nombré, entre otras. Ahora, todas estas patentes modernas ya son en cosas bastante diversas, distintas, y uno podría preguntarse, ¿cómo un solo neurotransmisor puede modular tantos procesos distintos a la vez? ¿Ok? ¿Es un neurotransmisor especial, con mucha variabilidad conformacional? Bueno, ¿dónde está la respuesta ya? ¿Cómo es que una sola molécula puede regular tantos procesos tan variados a la vez? Eso se debe, más que a la molécula misma, se debe a que existen siete tipos de receptores serotoninérgicos, del 5-HT1 al 5-HT7. Hasta el momento se han descubierto esos siete. Y al mismo tiempo existen varios subtipos de receptores serotoninérgicos. Esto es bastante sorprendente ya, porque es un caso particular donde hay muchos subtipos para un mismo neurotransmisor. Bueno, en los adrenérgicos alguien puede decir, también habían varios, sí, pero no tantos como en serotonina como vamos a ver ahora. Así que, esto añade un nivel de complejidad más. Aparte de la complejidad molecular que vamos a ver, tenemos una complejidad biológica. Por cuanto hay siete tipos de receptores serotoninérgicos, y dentro de esos siete hay, además, subtipos de receptores. Y cada uno modulando cosas distintas. Se cruzan muchas veces en los procesos que regulan, sin duda alguna. Pero hay diferencias concretas. Y desde el punto de vista farmacológico, no todos son útiles. Hay por lo menos uno que es definido como anti-target, como ya vamos a ver. O sea, es un receptor que no quisiéramos activar, no quisiéramos estimular, porque produce problemas cardíacos. Hay un receptor que está implicado en el desarrollo de valvulopatías. Desde el punto de vista histórico, la serotonina fue identificada, caracterizada en 1940. Por lo tanto, ya hace mucho tiempo que se conoce la estructura química. Y una de las primeras moléculas con acción serotoninérgica potente reportadas es la famosa molécula de LSD, o la dietilamida del ácido lisérgico. El ácido lisérgico, en esta posición carbonílica, tiene acá un ácido carboxílico, bueno, como está transformado en amida, con dos grupos etil, es la dietilamida del ácido lisérgico. Y esta molécula es un potente alucinógeno, ¿ok? No tiene utilidad farmacológica, porque es una molécula que se ha ocupado como droga de abuso, y se sigue ocupando como droga de abuso hasta el día de hoy. Ahora, noten algo particular, y es la tremenda similitud que este heterociclo complejo, policíclico, por cierto, tiene con la serotonina aquí al lado. Tenemos el anillo indol, tenemos la cadena etilamina. Ahí estaba, estaba oculta. Ya, si vemos un poquito más allá de la superficie, podemos ver de que está el motivo serotoninérgico, por así decirlo. No tiene el hidroxilo de la posición 5, pero igualmente tiene actividad, porque hace interacciones con el otro grupo funcional y el resto de las partes que tiene esta molécula, mediante interacciones hidrofóbicas con varios receptores, particularmente con receptores como, por ejemplo, el 5-HT2. El LSD fue, de hecho, el primer radioligando para conocer un sitio de unión cerebral de serotonina, o sea, fue ocupado como una sonda farmacológica. ¿Por qué? Porque se puede tritear, uno puede cambiar, por ejemplo, NH, el protón, por un triteo, y de esa manera generamos una molécula radiactiva que puede ser ocupada como sonda farmacológica para el estudio de los receptores serotoninérgicos dentro del cuerpo humano. Ahora, insisto, esa molécula no tiene actividad terapéutica por cuanto es un potente alucinógeno. Aquí abajo les presento otra estructura, que no tiene nada que ver con el LSD, llamada espiperona. La espiperona, por otra parte, es un antagonista serotoninérgico. El LSD es un potente agonista, la espiperona es un potente antagonista de los efectos de serotonina. Y ya vemos aquí una diferencia clave desde el punto de vista estructural. Y la diferencia es que el antagonista espiperona, que es un antagonista clásico, histórico, ampliamente reconocido y utilizado en terapia de investigación, trabajando con animales, se ocupa muchas veces modelos animales, la espiperona, propiamente tal, no tiene el núcleo indólico, no tiene la cadena etilamina, tampoco tiene un fenol. Entonces, esto ya nos arroja luces en cuanto a que en el caso de los antagonistas vamos a tener la posibilidad de una mayor variabilidad estructural que en el caso de los agonistas. Los antagonistas como la espiperona tienen la particularidad de tener esta forma de tipo L, o sea, una porción lineal relativamente rígida y posteriormente aquí una unión espiro, de ahí el nombre espiperona, se le llama unión espiro a esta unión acá, en este carbono aquiral, por cierto, mucho cuidado por cuanto hay un elemento de simetría a través de él. Y este carbono de tipo espiro contiene un anillo aromático y una función amida, o sea, tenemos la presencia de dos anillos aromáticos y tenemos la presencia de un nitrógeno protonable a pH fisiológico, que sería el nitrógeno de tipo piperidina, de ahí viene el nombre piperona, ya porque hay una piperidina dentro de la estructura y lo de ona se debe a que hay una acetona dentro del conector alquílico. Bueno, estas moléculas de tipo L, como una L acostada aquí, como la estamos mostrando, es característica de varios antagonistas que vamos a ver. Nótese que en el sistema lactámico no hay nitrógeno protonable, primero porque este de acá es una amida resonante y porque el otro está conjugado por resonancia con el anillo de benceno. Un pequeño dato ahí sobre esa imagen que tenemos ahí. Bueno, a mí me gusta mucho la pintura, por eso a veces cuando puedo coloco alguna imagen representativa de algo farmacológico. Estos son los cuadros que pintaba o que dibujaba el famoso artista Escher. Escher era un pintor holandés que, según dicen, se drogaba con LSD antes de pintar estos cuadros alucinantes. Si ustedes se fijan, son geometrías extrañas, contrarias a la gravedad, al sentido común, porque dicen que él así veía cómo se distorsionaba la realidad cuando consumía LSD. A veces también trazaba formas con geometrías imposibles, escaleras que al mismo tiempo subían y bajaban o se torcían, formas que eran engañosas, ya tenían algún truco geométrico. Y bueno, en parte lo que estamos viendo acá es lo que produce una alucinación por LSD. Distorsiona completamente la realidad. Una molécula así no sirve como fármaco, obviamente. Bien, vamos a la biosíntesis. ¿Cómo se biosintetiza y cómo se metaboliza la serotonina? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de esto podríamos ya pensar en algunos puntos de acción farmacológica. Aquí tenemos la molécula de triptófano, ¿ok? Identificamos acá el ácido carboxílico y el grupo amino. Y sabemos que esta posición también es importante, la posición 5, donde aquí no hay todavía el grupo hidróxilo. En la primera etapa, ¿ok?, para la obtención de serotonina, actúa una enzima llamada triptófano hidroxilasa. Y la triptófano hidroxilasa, ¿qué creen ustedes que hace? Hidroxila. O sea, va a añadir el grupo hidróxilo en el anillo aromático de benzeno formando 5-hidroxitriptófano. El resto de la molécula no se ha visto alterado. Este 5-hidroxitriptófano claramente todavía no es la serotonina. Y por lo tanto, ¿ahora qué tiene que ocurrir? Si ustedes ya tienen la serotonina ahí en sus mentes, sabrán que esto está de más. Y que, bueno, aquí tenemos un centroquiral, esto es un aminoácido, por lo tanto es de la serie L. Bueno, actúa ahora una enzima del tipo decarboxilasa. Y la decarboxilasa o descarboxilasa lo que va a hacer es sacar este grupo carboxilato. Por lo tanto, actúa como una enzima reductora y generamos de esa manera la 5-hidroxitriptamina. Ahora, esta decarboxilasa es la misma enzima que sintetiza dopamina a partir del aminoácido L-Dopa. En algún momento del pasado hemos hablado de la L-Dopa, incluso lo mencioné en Farmacoquímica 1, que es un profármaco y que por acción de una decarboxilasa se genera dopamina. Ahora, cada uno de estos pasos que estamos mostrando acá es un target teórico. O sea, cada una de estas enzimas sería un target teórico. Podríamos decir, bueno, inhibamos alguna de estas enzimas para ver qué procesos podemos modular. Inhibiendo una enzima o inhibiendo la otra, veamos qué pasa según también el órgano en el cual estemos actuando. No va a dar lo mismo si es que estamos actuando a nivel central o a nivel periférico. Bueno, para el primer paso ya, o para la primera enzima, existe de hecho un inhibidor reportado que se llama paraclorofenilalanina. Bueno, aquí no lo tengo, pero es una estructura muy sencilla. Es una alanina con un sistema paracloro, ok, paraclorofenílico, la paraclorofenilalanina. Esa molécula no ha llegado a ser fármaco, pero ha sido útil para estudios farmacológicos. Otro target podría ser la decarboxilasa. Bueno, veamos ahora cómo se metaboliza la serotonina. Se metaboliza por acción de la famosa MAO. Se nos vuelve a repetir la MAO. Aquí tenemos una economía bioquímica en cuanto a que esta misma enzima nos va a ayudar ahora a metabolizar a la serotonina. ¿Y qué es lo que es la MAO? ¿O qué es lo que hacía la MAO? Bueno, el nombre lo dice. Es una monoamino oxidasa. Por lo tanto, el metabolismo se nos va a centrar acá, en el grupo amino. ¿Y qué creen ustedes que va a ser? Si es una oxidasa, va a oxidar el carbono aminado, ok, porque las oxidaciones ocurren en los carbonos. En ese carbono que no es quiral, ni nada por el estilo, va a ocurrir una oxidación y se va a formar como intermediario el 5-hidroxiindol-3-acetaldehido. O sea, este grupo funcional que está acá es un aldeído, tiene ahí un protón, ok, no es un ácido, es un aldeído, y los aldeídos son inestables. Se vuelve a oxidar rápidamente de manera dismutativa, dando dos productos finales. Fruto de la transformación que va a sufrir este aldeído inestable, se termina transformando en 5-hidroxi-triptofol, donde podemos ver que ahora en vez de un aldeído tenemos un ácido carboxílico, o bien se transforma en ácido 5-hidroxiindol-3-acético. Ok, a ver, perdón, aquí, ya, aquí vamos a tener que corregir, ese nombre de ácido claramente es para la primera molécula, y me equivoqué, y este otro de acá, el 5-hidroxi-triptofol, es la segunda. Así que los nombres están al revés, por favor, para que ustedes lo corrijan en sus apuntes. En ninguno de los dos casos tenemos actividad serotoninérgica. ¿Por qué? Porque para que haya actividad serotoninérgica, necesitamos que haya un nitrógeno, y ese nitrógeno cuando se protona tiene carga positiva, mientras que el carboxilato tiene carga negativa. Y el OH, bueno, el OH no tiene carga, pero tiene un delta menos sobre él, por cuanto el oxígeno es electronegativo. Así que ninguno de estos dos tiene actividad serotoninérgica. Ya podríamos pensar, entonces, ¿en qué estrategia se puede emplear para conseguir serotoninérgicos? Bueno, una estrategia podría ser inhibir directamente el AMAO, porque es la enzima que degrada la serotonina. Podríamos proponer inhibidores del AMAO como agentes, por ejemplo, antidepresivos, porque en la depresión bajan las concentraciones circulantes de serotonina a nivel cerebral. También, claramente, tenemos que analizar los receptores postsinápticos, tenemos que analizar los recaptadores de serotonina, que son los transportadores proteicos, que toman a la serotonina de la sinapsis y la reincorporan a la neurona presináptica. Entonces, tenemos varias estrategias para crear moléculas serotoninérgicas. Podríamos crear moléculas agonistas serotoninérgicas, podríamos crear moléculas bloqueantes de la recaptura de serotonina, podríamos crear moléculas inhibidoras de la monoaminoxidasa. Cualquiera de estas vías nos llevaría a un incremento biológico de serotonina de 5-hidroxitriptamina, se abrevia 5-HT, dentro del cuerpo. Con cualquiera de estas vías podemos lograr un incremento de 5-hidroxitriptamina dentro del cuerpo. Muy bien, veamos entonces algunos inhibidores enzimáticos. Aquí tengo la estructura de la molécula que acabo de mencionar delante, la paraclorofenilalanina. ¿A quién se parece? Bueno, como podemos ver, sería alanina si es que acá solamente tuviera un grupo metil. Si esto fuera un grupo metil, donde estoy marcando en rojo, sería una alanina, un aminoácido alanina. Ahí está el carbono alfa. Pero como tiene un paracloro benzeno, eso es una paraclorofenilalanina. Y este compuesto es inhibidor de la triptófano hidroxilasa. O sea, este compuesto inhibe a la enzima que hidroxila a el triptófano. ¿Y por qué lo inhibe? Porque se acopla dentro del sitio catalítico y la enzima trata de hidroxilar esta posición de acá donde está el átomo de cloro. La posición para de este anillo de benzeno y no puede hacerlo. De esa manera, la enzima es inhibida de forma competitiva reversible. Aquí tengo otra molécula. La tranilcipromina es un antidepresivo reportado, poco selectivo y también es un agente inhibidor enzimático. La tranilcipromina no se puede consumir con ciertos alimentos ricos en triptófano porque genera una interferencia en el sentido de que un alimento rico en triptófano va a incrementar la concentración de serotonina. La tranilcipromina también va a incrementar la concentración de serotonina. La tranilcipromina inhibe a la enzima degradativa, a la monoaminoxidasa. Y por otra parte, la tranilcipromina no se puede consumir con fármacos aminados, con algunos de ellos. Si se hiciera esa mezcla ya de alimentos ricos en serotonina, como por ejemplo los que mencionábamos de antes, o como por ejemplo con algunas plantas como el ginseng, o con fármacos que inhiban algún citocromo, como particularmente el citocromo 2D6 en este caso, eso va a hacer que se incrementen fuertemente las concentraciones de serotonina dentro del cuerpo y eso nos va a llevar a un síndrome llamado el síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico causado por un exceso de serotonina, por ejemplo por inhibición enzimática de la enzima MAO que es la que degrada a la serotonina y por haber consumido muchos nutrientes, alimentos o fármacos que incrementan la cantidad de serotonina circulante, eso nos lleva a una ansiedad extrema, vómitos, temblores, ataxia, o sea a una descoordinación de los movimientos voluntarios, confusión mental, rigidez muscular y puede culminar con la muerte. Así que no es menor este asunto, ya la regulación de la serotonina es muy fina y es muy delicada. Biosíntesis y metabolismo de la serotonina, dos puntos, melatonina. ¿Qué quiero decir con esto? Otra molécula que forma parte de estas rutas bioquímicas de la serotonina es la melatonina. La melatonina es una, no sé si llamarle hormona o neurotransmisor ya porque viaja dentro del cerebro induciendo sueño. Bueno, acá tenemos la 5-hidroxitriptamina y por acción de una enzima llamada N-acetiltransferasa se va a transferir, como el nombre lo dice, un grupo acetilo a el amino. Como podemos ver, formamos entonces de una amina una amida, ¿ok? A-D, una amida. La amida es neutra, el indol es neutro, el hidroxilo es neutro. Por lo tanto, todo este compuesto formado, N-acetil-5-hidroxitriptamina, no es protonable a pH fisiológico. Posteriormente, por acción de una enzima llamada 5-hidroxindol-ortometiltransferasa, acá en esta zona, vamos a tener la transformación oxidativa del hidroxilo en metoxilo. Y el compuesto final formado es la famosa melatonina, que es la hormona encargada de la regulación del sueño. Tal vez ustedes han escuchado hablar de que cuando algunas personas viajan a través del mundo y viajan, por ejemplo, al otro hemisferio, bueno, salen de acá, por ejemplo, de día y en un par de horas llegan al otro lado y allá ya es de noche, pero no tienen sueño. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder dormir o para poder regular el sueño por el cambio horario? Consumen melatonina. Dicho sea de paso, ya la melatonina puede ayudar a personas con trastorno de sueño. No siempre es bueno echar mano al tiro de un agente gabaérgico, de una benzodiazepina, sino que también es bueno a veces probar con algo un poquitito más parecido a lo fisiológico. Por ejemplo, comprar melatonina. Aquí en las farmacias chilenas venden melatonina en dosis bastante bajas. La persona podría consumir, probar por lo menos una semana, tomar melatonina ya cuando está cayendo la tarde, consumir un comprimido al día cuando está cayendo la tarde ya. Y se va a dar cuenta de que en muchos casos sí se logra regular bien el sueño con esto. Tomarlo hasta regular el sueño y la persona ya puede generar o inducir un sueño mucho más fisiológico que estar tomando un agente gabaérgico. La melatonina actúa a nivel cerebral como un potente inductor del sueño. Se libera a partir, como podemos ver ahí, de la glándula pineal dentro del cerebro. Ahí está melatonina para poder dormir. Es decir, esa dice un milígramos, pero creo que hay de más. Me parece que aquí en Chile está en una concentración, en una masa de tres milígramos. Muy bien, vamos a los receptores de serotonina. Y aquí, ¿no es cierto?, partimos entonces con nuestra primera complejidad, por así decirlo. Receptor 5-HT1. Bueno, el 5-HT1 así solito no existe, sino que existen varios subtipos de receptor 5-HT1. Existe el 5-HT1-A, el 5-HT1-B, el 5-HT1-D, el 5-HT1-E, el 5-HT1-F. Y se caracterizan porque al ser activados, se inhibe la enzima adenilato ciclasa. En el ser humano están todas estas formas llamadas 1A, B, D, E, F. Y en otros animales también se ha encontrado, por ejemplo, el C, que no está acá, ¿ok? Segundo subtipo, el 5-HT2. Bueno, dentro del 5-HT2 tenemos el 5-HT2-A, el 5-HT2-B y el 5-HT2-C. Y una vez activados, se caracterizan porque ellos activan la fosfolipasa y por lo tanto la degradación de lípidos de membrana como segundos mensajeros intracelulares. Vean cómo esta cosa va incrementándose. O sea, aquí ya con estos dos apenas tenemos ocho receptores distintos y vamos a irlos viendo uno por uno. 5-HT3. Bueno, aquí hay una pequeña pausa. Afortunadamente para ustedes solamente existe el 5-HT3, ¿ok? No hay subtipos reportados a la fecha para el 5-HT3. No sabemos a futuro, puede que haya, no lo sabemos. Recuerden que en ciencia nada es definitivo, todo siempre está cambiando. Podría reportarse algo distinto. El 5-HT3 se caracteriza por ser un canal iónico. O sea, es lo que farmacológicamente se llama un receptor ionotrópico. Es un canal iónico, ¿ok? A través del cual puede fluir sodio, potasio y calcio. O sea, es un poro ancho por cuanto deja fluir iones de distinto diámetro. Todos los demás, y se los adelanto, son del tipo receptores acoplados a proteína G. Este sería como la única oveja negra, por así decirlo, que salió canal iónico, el 5-HT3. Donde también actúa la serotonina. 5-HT4, solamente 5-HT4, 5-HT5, y aquí tenemos 5-HT5A, y nada más. Porque resulta, bueno, ¿por qué se le llama así? ¿Ok? ¿Por qué no decirle solamente 5-HT5A secas? ¿Ok? Porque en experimentos animales se encontró un subtipo, se encontró el 5-HT5B en ratas, pero no existe en humanos. Y no está muy claro todavía cuál es el segundo mensajero a nivel de 5-HT5. 5-HT6 y 5-HT7. ¿Ok? Y en todos estos 5-HT4, 5-HT5, 6 y 7, tenemos que la activación de estos receptores por serotonina lleva a la activación de la adenilato ciclase, y por lo tanto al incremento de MP cíclico intracelular como segundo mensajero dentro de la célula. Bueno, ahora nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos, ya para ir viendo qué provecho le podemos sacar desde el punto de vista farmacológico. Primero vamos a ver una visión general de los receptores y de ahí vamos a irnos sumergiendo de manera más específica. Creo que este método es el único que resulta en esta materia por cuanto permite primero tener un sobrevuelo y después irse introduciendo de manera particular en cada uno de ellos más en detalle. ¿Ok? Hay bastante información cruzada en todo caso, porque entenderán que como son receptores todos afines para serotonina, van a haber efectos similares cruzados en varios de ellos. Bueno, partamos por el 5-HT1A a grandes rasgos. Primero, ¿qué podemos decir? Está en todos los vasos sanguíneos del cuerpo y del sistema nervioso central. Vean qué particular. Es un receptor capilar, por así decirlo, en vasos sanguíneos y en el sistema nervioso central. Bueno, preguntémonos, ¿qué funciones regula el 5-HT1A? Ansiedad, adicción, sueño, apetito y memoria. ¿Ok? Y aquí la única forma de ir aprendiendo esto es ir memorizándolo. Lamentablemente ya no hay otra manera. El 5-HT1A está implicado en ansiedad, en adicción, en sueño, en apetito y en memoria. ¿Cuáles son los agonistas reportados para el receptor 5-HT1A? Muchísimo. En realidad, para cada uno de estos receptores hay muchas moléculas. Lo que yo voy a ir mostrando acá es lo más representativo en cada caso. No podría colocar la lista completa de todos los fármacos o moléculas experimentales que a la fecha se han ido descubriendo. Si ustedes se meten a, por ejemplo, SignFinder y escriben ahí, se van a dar cuenta que año tras año se descubren moléculas nuevas para cada uno de estos receptores. Bueno, dentro de los agonistas más importantes tenemos Buspirona, Glosapina, Canabidiol, Ergotamina, Joimbina. Ahora, ¿qué llama la atención de acá? Que todas estas moléculas son distintas estructuralmente. ¿Ok? Buspirona, Glosapina. Bueno, por ejemplo, la Glosapina que está acá, que la destacaría yo dentro de este grupo, es un agente antipsicótico, o sea, para el tratamiento de la esquizofrenia. Lo destaco porque también lo vamos a mencionar más adelante. El Canabidiol, por otra parte, es un compuesto de origen natural proveniente de la planta cannabis. Y el Canabidiol, químicamente hablando, es un terpeno, mientras que la Glosapina es una molécula de síntesis, o sea, un núcleo farmacofórico totalmente distinto. La Ergotamina es extraída del hongo, ¿no es cierto?, del cornezuelo del centeno, y es usada para combatir las jaquecas. Y es un alcaloide natural, al igual que la Yohimbina, que también es un alcaloide natural, que, bueno, en antaño se ocupaba para problemas de disfunción sexual, hoy está bastante en desuso. ¿Qué hay de los antagonistas? Bueno, respecto a los antagonistas, curiosamente se ha encontrado que los beta-bloqueadores, algunos de ellos, beta-bloqueadores, o sea, fármacos de afinidad adrenérgica, pueden actuar como antagonistas del receptor 5-HT1A, entre ellos, pindolol, propranolol, oxprenolol y alprenolol. Esto es bien particular porque se ha estudiado farmacológicamente para qué podría servir esto, un antagonista adrenérgico que también sea antagonista serotoninérgico. Bueno, en el caso particular de pindolol, hay reportes que muestran que la coadministración de pindolol con fluoxetina, que es un agente inhibidor de la recaptura de serotonina, o sea, inhibe el transportador de serotonina presináptico para el tratamiento de la depresión, coadministrar pindolol con ese agente antidepresivo reduce el tiempo de respuesta. O sea, la persona tiene un efecto antidepresivo antes de lo esperado. Ya vamos a ver que uno de los problemas de los agentes depresivos es que se demoran en generar un efecto visible. Los agentes antidepresivos no es algo que tú te lo tomas ahora y ya mañana andas con cara de risa. Por lo menos dos semanas a un mes es el efecto ya terapéutico. Bueno, al coadministrar pindolol se ha visto que podemos reducir ese tiempo de latencia y que la persona ya en menos días comienza a experimentar ya el efecto antidepresivo propiamente tal. Así que vean, se puede sacar provecho de algunas de estas cosas. Y para mostrar alguna molécula de todas estas que están acá, ahí selecciono buspirona y vean ustedes que la buspirona, químicamente hablando, es una aril piperacina. Tenemos que hay un núcleo piperacínico que se va a protonar en este nitrógeno, no en el otro, conectado a una pirimidina, una aril, grupo aromático, piperacina. Por lo tanto, no necesariamente para ser un agonista vamos a tener que tener algo parecido a la 5-hidroxitriptamina. Receptor 5-hidroxitriptamina. Receptor 5-HT1-B. Está en vasos sanguíneos también y en el sistema nervioso central. Por eso les digo, aquí hay varias cosas que se van a ir repitiendo, hay cruzamientos, pero también hay diferencias. ¿Qué funciones regula? Adicciones, muy importante. Comportamiento agresivo. Por eso hablábamos de que hay patentes ya de algunas moléculas para el tratamiento de la agresividad extrema. ¿Podríamos nosotros castrar farmacológicamente a una persona con este tipo de problemas? Regula el comportamiento sexual. Se ha visto que, por ejemplo, en pacientes esquizofrénicos hay problemas de este tipo de regulaciones serotoninérgicas que llevan a un comportamiento sexual inapropiado. Podríamos regularlo a través de este receptor. Y también regula la memoria y el aprendizaje. Así como también el sistema gabaérgico estaba implicado en memoria y aprendizaje, el receptor 5-HT1-B también. Dentro de los agonistas, destaco los triptanes. No son los únicos, pero se destacan los triptanes. Se llaman así porque el nombre, de acuerdo a la DCI, termina en triptán, como el sumatriptán, solmitriptán, eletriptán, etc. Y también la famosa ergotamina. La ergotamina es el componente clásico de estos fármacos tipo migranol, ya o cualquiera de las otras marcas que hay ya reportadas a la fecha, que no es otra cosa que ergotamina con cafeína para tratar las migrañas, los fuertes dolores de cabeza. Bueno, pero destaco los triptanes porque los triptanes son una nueva familia de compuestos químicos que tienen menos efectos adversos que la ergotamina. Los triptanes tienen la particularidad de que son muy rápidos para calmar las migrañas y tienen menos riesgo de producir microisquemias cerebrales que la ergotamina. La ergotamina, de hecho, es tóxica. En altas dosis puede ser muy tóxica y puede producir mucho daño neurológico. Estos otros son más inocuos. Y dentro de los antagonistas, de nuevo tenemos a los beta bloqueadores como el pindolol y otros derivados. Y curiosamente, vean esto, la yoimbina, que es un alcaloide natural, que antes en el 5-HT1A actuaba como agonista, acá actúa como antagonista. Así que una misma molécula puede tener un efecto distinto en otro subtipo serotoninérgico. Aún no hay mucho desarrollo farmacológico inextenso en este receptor, ni tampoco se conoce en profundidad. Así que probablemente en el futuro vamos a encontrar información novedosa sobre fármacos que actúen en este subtipo. Es aún serotonina un campo fértil que puede dar origen a muchos fármacos nuevos. 5-HT1D. ¿Ok? De nuevo, están los vasos sanguíneos, están en el sistema nervioso central, ¿qué funciones regula? Este es un poco distinto a los anteriores. El 5-HT1D se ha visto implicado en la regulación de la vasoconstricción sanguínea, en la ansiedad y en el movimiento voluntario. Por lo tanto, en la función musculoesquelética. Dentro de los agonistas para este subtipo tenemos los triptanes, la ergotamina, la yoimbina. Y vuelvo a destacar los triptanes porque son moléculas tremendamente útiles. Y dentro de los antagonistas tenemos unas moléculas un poco raras, ya como por ejemplo ahí se menciona la ketanserina, ritanserina, raulosina. O sea, moléculas de tipo antipsicóticas. Las moléculas para el tratamiento de los desórdenes mentales como la esquizofrenia. Alguna molécula química para ilustrar acá. Voy a ilustrar acá un triptán. Esta es una estructura clásica de un triptán donde vemos que los triptanes conservan el núcleo indólico. Este es el sumatriptán. El sumatriptán conserva el núcleo indólico y tiene una cadena del tipo etilamina. Por lo tanto, es muy muy parecido a serotonina. Receptor 5HT1E. La verdad es que respecto a sus funciones todavía hay muy poca información. Se conoce poco, se ha estudiado poco. No hay ningún agonista altamente selectivo reportado. Sin duda alguna, la ergotamina, les aseguro que se une, pero no es altamente selectiva. O sea, lo que yo he estado mostrando y la selección de moléculas que he ido colocando en estas listas, son de moléculas con una selectividad apreciable. No moléculas con baja afinidad. Antagonistas tampoco ninguno a la fecha reportado. Ahora, si es que llegara a salir algo, yo no revisé esta última semana ya. Si es que llegara a ver algo ahora justo, siéntase con la libertad de hacérmelo saber. Me van a hacer una contribución al conocimiento actualizado de esto. Debido a su alta expresión en corteza frontal e hipocampo, se piensa que su función está relacionada con la memoria. Faltan aún estudios y estos estudios son difíciles porque se hacen en animales, en modelos animales de memoria, de Alzheimer, etc. Para poder comprobar que efectivamente esté relacionado a la memoria. Y el último que nos queda acá, el 5-HT1-F. El 5-HT1-F regula los vasos sanguíneos y particularmente la vasoconstricción sanguínea. Por eso que en el síndrome serotoninérgico, cuando ocurre esta liberación masiva o esta alza masiva en la concentración circulante de serotonina, los pacientes se colocan rojos porque se les produce una vasodilatación extrema. Entonces tenemos que los agonistas reportados a la fecha son, por ejemplo, el 5-N-butiloxid-MT, ya lo vamos a mostrar más adelante, una molécula llamada lasmiditán. Y dentro de los antagonistas tenemos una molécula experimental con este código que se muestra a continuación. Bueno, quisiera destacar este agonista, el lasmiditán, cuya estructura estoy mostrando aquí abajo, que está en fase de investigación para el tratamiento de la migraña aguda. Sería una molécula más que se incorporaría al arsenal del tratamiento de la migraña. No tiene nada que ver con los triptanes. Químicamente no es un indol con una cadena del tipo etilamina. Químicamente es una trifluoro-bensamida. Así se clasifica esto. Bueno, si se fijan, en la parte de acá de la izquierda tengo tres átomos de flúor, una amida conectada al benceno. Por eso se le llama una trifluoro-bensamida. Y tiene más cosas. Después tiene todo este grupo de acá, que es un sustituyente R de alto volumen a la derecha de la trifluoro-bensamida, con un nitrógeno protonable de tipo piperidínico en el extremo. Nótese que el carbono aquí conectado no es quiral, así que cuidado. Y la piridina que está entre medio como conector tampoco es protonable. O sea, este es un compuesto que solamente tiene un nitrógeno protonable acá a la derecha. Pasamos al segundo tipo, los receptores 5HT2. 5HT2A particularmente. Se ha encontrado en vasos sanguíneos, en el sistema nervioso central, obviamente, en plaquetas. No te dicen plaquetas. Músculo liso. Tracto gastrointestinal. Por eso algunos le llaman al intestino el segundo cerebro, porque hay una gran cantidad de serotonina a nivel intestinal. Y este receptor está implicado en la patogénesis de la depresión al haber una sobreexpresión. Vean qué curioso, una sobreexpresión de este receptor lleva a que la persona desarrolle depresión. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo comprueban eso? Bueno, se ha reportado que en personas que se han suicidado o en personas con una alta tendencia a la depresión y que luego se han suicidado, se ha visto en estudios farmacológicos que muchas de estas personas tienen una elevada densidad de este receptor a nivel cerebral. O sea, no es bueno tener una sobreexpresión de este receptor 5HT2A a nivel cerebral. Por otra parte, fue este receptor 5HT2A el target primario de las drogas psicodélicas como el famoso LSD. Ya dijimos que el LSD no tiene utilidad terapéutica. Ha sido usado y sigue siendo usado como una droga de abuso psicodélica. Distorsiona fuertemente la realidad. Es muy peligrosa. Dentro de los agonistas reportados para este receptor de alta afinidad tenemos el LSD o cualquier molécula similar al LSD llamada sergolinas, la silocina, la mescalina, que es un alcaloide natural de tipo feniletiramínico, y unos compuestos llamados enebomes, de los cuales ya voy a hacer una mención adicional, porque estos son relativamente nuevos y han causado problemas porque incluso han llegado ya a Chile, lamentablemente. Todas estas drogas de abuso siempre causan mucho daño, mucha destrucción, adicción y pueden llevar a las personas al suicidio o a la depresión. Dentro de los antagonistas tenemos una gran cantidad de moléculas como la trazodona, la mirtazapina, la clozapina, etc. Quisiera destacar que todas estas moléculas, la mayoría, por ejemplo, de la clozapina para abajo, todas estas que están acá, son moléculas del tipo anticitóticas, ¿ok? Para el tratamiento de la esquizofrenia, mientras que la mirtazapina corresponde a un fármaco antidepresivo. La ketanserina, en particular, que se muestra aquí abajo, además se ha visto que aparte de antipsicótico, se caracteriza porque inhibe la acción, la acción antiagregante plaquetaria, o sea, podría tener un efecto también antitrombótico y esa inhibición antiplaquetaria que genera la ketanserina es por acción en el receptor 5HT2A de las plaquetas, ¿ok? Y finalmente les dije que iba a decir algo sobre estos N-VOMES, ¿ok? Ahí tenemos una estructura del 25-I-N-VOMES, a ver, voy a borrar, esto me está estorbando un poquitito aquí, un segundo. Ahí sí, podemos ver la molécula completa, corresponde a una molécula polimetoxilada, muy simple, químicamente, por cuanto no tiene centros quirales ni anillos con fusión de cara o con fusión espiro, como la espiperona. Químicamente esto es algo muy simple, estas moléculas fueron desarrolladas por investigadores alemanes, varios de ellos trabajaban en esto y de repente, misteriosamente, desaparecieron del mundo de la investigación. Hay todo un tema acá, ya, porque estas moléculas inicialmente se estaban estudiando con fines terapéuticos, pero, curiosamente, y en muy poco tiempo, estas moléculas salieron de los papers y de ahí saltaron, nadie sabe cómo, a ser moléculas drogas de abuso, vendidas en varias partes del mundo. ¿Y cómo llegaron a Chile? Por ejemplo, con estas estampillas que se importaban. Y estas estampillas, bueno, podemos ver que venían ya con un código que los drogos identificaban, por ejemplo, acá este código con esta figura, aquí una persona arriba de una bicicleta. Bueno, estas estampillas, la gente adicta a este tipo de sustancia, las lamidas, y al lamerla sacaban el N-bome que iba impregnado en ella, produciendo fuertes alucinaciones y otras cosas más. El N-bome, químicamente hablando, es un compuesto de elevadísima lipofilia, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y tiene un nitrógeno protonable que sería el NH de la cadena. Químicamente es una feniletilamina. De alta lipofilia, por cuanto está trietoxilado y más encima, tiene acá un átomo de yodo. Son una familia de compuestos, hay otros y son todos muy parecidos, difieren en la cantidad de metoxilos, en la cantidad de halógeno y en la posición de los mismos. Pero el núcleo general es básicamente este. Lamentablemente, como les digo, saltaron de la investigación a transformarse en drogas de abuso. Pudieron haber sido moléculas que ayudaran, por ejemplo, a personas con depresión, dado que estamos viendo que las personas que tienen mucho receptor 5-HT2A son propensas a la depresión. Por lo tanto, a partir de este núcleo, se podría haber intentado llegar a un antagonista específico, ¿ok? Pero no se hizo. Bueno, las personas que consumen este tipo de sustancias terminan teniendo fuertes alucinaciones, como los esquizofrénicos. Aquí tengo una imagen representativa de algunos cuadros pintados por personas esquizofrénicas. Ahora, francamente hablando, son cuadros artísticos muy interesantes. Y como bien saben, la esquizofrénica es una enfermedad donde hay no solamente una distorsión de la realidad, sino que también una distorsión en cómo se percibe a través de los sentidos la realidad. Aquí vemos los cuadros de una persona que estaba obsesionada con los gatos, ¿ok? Muy triste, por cierto, ya, como siempre lo digo, cualquier enfermedad mental no solamente echar mano de terapia farmacológica, sino que siempre es necesario el apoyo emocional familiar para poder salir adelante. Receptor 5-HT2B funciones. Bueno, está también en plaqueta, en sistema nervioso central, músculo liso, tracto gastrointestinal y corazón. Hay algo bien particular con este otro subtipo, 5-HT2B, por cuanto está en el corazón. Ya, es algo nuevo, no estaba en el 5-HT2A. Ahora, funciones. Receptor regulador de la liberación de serotonina. Si es un regulador, significa que la activación de este receptor hace que no se libere más serotonina. Produce contracción de los vasos sanguíneos. Produce contracción pulmonar. Altera la forma de las plaquetas. Está implicado en el comportamiento. Y es lo que se conoce en farmacología un anti-target. ¿Por qué? Porque si activamos este receptor, que como estamos diciendo acá, está a nivel cardíaco, produce enfermedad valvular cardíaca. O sea, produce a largo plazo un cambio morfológico en las válvulas, que eso va a llevar obviamente a una valvulopatía. Así que es un anti-target. De hecho, hoy en día, muchos laboratorios de investigación, cuando crean un nuevo compuesto terapéutico para cualquier patología, no necesariamente algo que tenga que ver con serotonina, en sus estudios de binding, hacen ensayo en el receptor 5-HT2B, para ver si es que la molécula llega a activar este receptor, porque eso es algo que no queremos. Es un anti-target. Es un receptor que no queremos activar ni con agentes serotoninérgicos, ni con drogas de cualquier otro tipo. Los agonistas producen cardiotoxicidad, y hay un agonista específico llamado BW, etc. La sigla que tenemos ahí. En ensayos animales se ha visto que este compuesto experimental tiene efecto ansiolítico. Pero ¿de qué sirve eso? Si es un anti-target, de nada. O sea, terapéuticamente hablando, este receptor nunca lo vamos a querer agonizar, porque es un anti-target. ¿Qué antagonistas se han reportado para el 5-HT2B? Moléculas como Tegacerol, Agomelatina y Lisurida. Destaco acá el Tegacerol, porque no solamente es un antagonista 5-HT2B, sino que también del receptor 5-HT4. Y ya vamos a hablar de estos serol, que son bastante útiles para cierto tipo de colon irritable. Bueno, referente al agonista BW, aquí tengo la estructura química, y podemos ver que es un indolpetilamina. Está acá como mezcla racémica, por cuanto este centro sí es quiral. Y hoy en día los esfuerzos se centran en la creación de antagonistas con aplicaciones cardioprotectoras e incluso regeneradoras hepáticas, porque se ha visto de que un antagonista podría además tener efecto hepato-protector. Entonces, por ningún motivo vamos a querer desarrollar un agonista 5-HT2B. Este es un anti-target, pero sí se están buscando moléculas antagonistas que pueden proteger al corazón de alguna molécula que vaya ahí y trate de agonizar este receptor. Y el 5-HT2C, bueno, fundamentalmente a nivel del plexo coroibio, o sea, a nivel de aquella región cerebral encargada de la producción del líquido cefalorraquidio en el cerebro. Se ha visto también, lamentablemente, de que personas con tendencia a suicida tienen una alta densidad de este receptor en el cerebro, particularmente en la corteza prefrontal. Y por otra parte, también se ha visto en algunos experimentos biológicos que ciertas infecciones virales, aunque parezca raro o inverosímil, ciertas infecciones virales podrían incrementar los niveles de este receptor en el cerebro. O sea, podríamos decir que hay ciertos virus que están implicados en la patogénesis de la depresión. Aún falta mucho por conocer, aún falta mucho por entender en este sentido, pero es algo que está ahí, que se está estudiando, de lo cual todavía se sabe poco, porque hoy en día, si ustedes le preguntan a cualquier profesional de la salud, lo primero que les va a decir, depresión, ah, serotonina, falta serotonina. O en el mejor de los casos, alguien les va a decir desbalance monoaminérgico. Ok, sí, pero también se está viendo de que hay algunos virus, curiosamente, de que están implicados en generar una sobreexpresión del receptor 5HT2C a nivel cerebral y por lo tanto, eso lleva a la depresión. Y esto farmacológicamente también se ha visto corroborado porque hay moléculas que son híbridas, por así decirlo, como la fluoxetina, que es antidepresivo y también es antiviral. A la fluoxetina se le ha encontrado efecto antiviral. Por lo tanto, se ha reportado una patente de segundo uso en el caso de la fluoxetina como antiviral. Muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este último tiempo con este virus que anda dando vuelta, el hecho de que hayan nuevas moléculas antivirales, ya sea moléculas viejas que se les descubre un efecto o moléculas nuevas, es muy bueno por cuanto añade una alternativa farmacológica para el tratamiento de una infección viral. Bueno, dentro de sus funciones su activación inhibe la liberación de dopamina y noradrenalina. Entonces, acá tendríamos la explicación farmacológica de por qué una sobreexpresión llevaría a depresión, porque tendríamos menos dopamina, menos noradrenalina circulante a nivel cerebral. Está implicado en el desarrollo de ansiedad, regula los estados de ánimo y de apetito, también el comportamiento sexual, reproductivo, y también este receptor regula la liberación de prolactina, de hormona CTH, de vasopresina y de ocitocina. O sea, es bastante amplio en sus funciones reguladoras. Se han reportado estos tres agonistas altamente selectivos, la lorcaserina, la ergonovina y el oxafloxflozano. Perdón. Y destacaría yo la lorcaserina por cuanto es una molécula muy simple, relativamente nueva y que se está estudiando bastante para el tratamiento de la depresión. Y dentro de los antagonistas se ha descubierto que la fluoxetina es antagonista 5HT2C que varios antipsicóticos atípicos son antagonistas. Ya vamos a hablar qué es eso de atípico y el tramadol. El tramadol es un compuesto y esto lo mencionamos en la farmacoquímica 1 así que no creo que se acuerden. El tramadol es un fármaco de tipo opiáceo. Es un agonista muy opiáceo pero que también actúa acá como antagonista 5HT2C. Bueno, y es porque todos estos sistemas están todos interconectados. Finalmente no hay aquí un sistema que opere como un llanero solitario sino que todos los sistemas están interconectados entre sí. Estos son problemas multidimensionales. Quisiera representar acá la lorca serina. Ahí tenemos la molécula. Es una benzoacepina por cuanto tiene un anillo de benzeno conectado a un anillo de 7 con un nitrógeno básico. Este es el protón APH fisiológico SNH+. Y el año 2012 fue aprobado hace 9 años atrás para el tratamiento de la obesidad porque produce sensación de saciedad en los pacientes disminuyendo así esa ansia por comer y comer sin parar. Lorca serina. Químicamente hablando es bastante sencilla la complejidad única que tiene es en este centro quiral que tiene que ser como lo estamos viendo acá de configuración absoluta R. ¿Ok? Ese centro quiral es de configuración absoluta R. Muy bien pasamos a la siguiente ¿Y qué tenemos acá? Quise mostrarles un paper de la revista Journal of Medicinal Chemistry una de las revistas más importantes en el reporte de nuevos fármacos o de nuevas moléculas potencialmente fármacos. Dice acá diseño síntesis y caracterización de un desil heperidina 2-carboxamida como moduladores alostéricos positivos del receptor 5-HT2-C Se voy a destacar esto porque aquí ya estamos introduciendo otra posibilidad más moduladores alostéricos positivos este trabajo fue reportado el año 2018 o sea hace poquitito se está abriendo toda una posibilidad todo un campo de estudio en cuanto a la modulación alostérica ya no ortostérica ¿recuerdan cuál es la diferencia? bueno no podemos estar devolviéndonos para atrás para atrás siempre un regulador alostérico actúa en una cavidad distinta a la ortostérica y puede ser positivo neutro o negativo ¿ok? y ahí para que vayan a los apuntes y vayan revisando en el pasado bueno la particularidad de los sitios alostéricos es que permiten motivos farmacofóricos totalmente distintos a el ligando ortostérico clásico o sea una molécula alostérica puede tener una forma química que no tenga nada que ver con el ligando ortostérico clásico positivo y estos investigadores reportaron entonces que moléculas de cadena larga tienen actividad alostérica positiva o sea actúan como potenciadores del efecto ortostérico de serotonina en el receptor 5HT2C podrían ser útiles por ejemplo para el tratamiento de la obesidad como la misma lorcaserina que estábamos mostrando delante que es un potente supresor del apetito ¿qué es lo que reportaron ellos químicamente? lo siguiente el sitio ortostérico está más o menos acá de la mitad para arriba este es un esquema obviamente de la mitad para arriba del receptor 5HT2C ahí es donde se une la serotonina bueno pero acá a la salida por así decirlo hay otra cavidad que es una cavidad alostérica distinta a donde se une serotonina y moléculas de este tipo o sea moléculas del tipo como podemos ver carboxamida o sea una amida conectada como grupo funcional por eso se llama carboxamida alquil porque aquí hay una cadena larga piperidina el anillo que está acá en el centro es una piperidina básica por cierto este se protona una alquil piperidina carboxamida con una cabeza polar en el otro extremo aquí podemos tener un grupo polar mientras que al otro lado una cadena apolar o sea químicamente esto se parece mucho a un detergente bueno este tipo de estructuras se unen acá y cuando se unen por sí mismos no tienen efecto pero ellos potencian la acción de la serotonina aumentan como dice acá la eficacia de la serotonina y esto entonces está abriendo todo un campo de investigación hoy en día se estudian mucho los ligandos alostéricos bueno recuerden que por ejemplo las mismas benzodiazepinas eran alostéricas ¿por qué se estudian mucho los ligandos alostéricos hoy en día? porque podríamos diseñar fármacos más finos que producen un incremento del efecto normal del ligando endógeno más que producir ellos mismos un efecto directo reemplazando al ligando endógeno sino que es una modulación más fina es una modulación más ¿cómo decirlo? es como una modulación más amable por así decirlo porque ellos incrementan el efecto del ligando endógeno no lo reemplazan ni compiten con él receptor 5HT3 receptor ionotrópico para sodio potasio y calcio bueno este era el que yo le dije la oveja negra porque no es un GPCR es el único distinto es un canal iónico por eso dice ionotrópico bueno lo han encontrado en el tracto gastrointestinal lo han encontrado en el sistema nervioso periférico y central o sea prácticamente en todas partes del sistema nervioso y en el intestino ¿qué funciones regula? súper importante porque este regula el vómito las náuseas y la motilidad gastrointestinal para mí serían importantes estos tres porque son los que tienen más importancia farmacológica hoy en día muy útiles para el vómito la náusea y la motilidad gastrointestinal también se ha visto que el 5HT3 está implicado en memoria en adicción y en ansiedad como varios de los otros que hemos mencionado hasta el momento que agonistas se han reportado a la fecha bufotenina etanol curiosamente ibogaína que es una molécula que se ocupa para eliminar la adicción a los opiáceos ya se ocupa mucho en Estados Unidos para tratar a aquellas personas con adicción a la morfina y a la heroína ustedes saben que cuando por ejemplo un paciente se le va a administrar morfina el profesional está obligado a preguntar a la familia ya si es que una persona que no puede hablar si es que está mal le tienen que preguntar usted está dispuesto a que hagamos un tratamiento con morfina porque la morfina va a producir adicción y eso puede terminar transformándose en un tremendo problema si es que esa persona después tiene un buen pronóstico de sobrevida la ibogaína se ocupa para eliminar la adicción a los opiáceos y se ha visto de que parte del efecto curiosamente viene mediado por un agonismo 5HT3 pero uno de los problemas es que esto va a producir vómitos y náuseas la verniclina también que se ocupa para la adicción al tabaco media su efecto por agonismo 5HT3 pero va a traer como efecto adverso vómitos y náuseas mientras que las moléculas antagonistas 5HT3 son los potentes antieméticos del tipo cetrón ok todos terminan en cetrón como el hondancetrón el granicetrón el tropicetrón etcétera otras moléculas como la metoclopramida en altas dosis también tienen un efecto antagonista 5HT3 así que una gotita de metoclopramida no sirve de nada pero en alta dosis sí puede tener efecto antiemético y hasta hace poco tiempo atrás estos cetrones solamente estaban a nivel intrahospitalario pero hoy en día sí encuentran por ejemplo hondancetrón a nivel de farmacia tal vez no en todas las farmacias pero sí en algunas en las más grandes a veces donde hay más surtido ahí van a encontrar hondancetrón es bastante caro podría llegar a costar 20.000 pesos uno o dos comprimidos apenas o sea es algo que se compra para el momento cuando una persona está enferma del estómago con una indigestión con náuseas con vómito ahí para el momento hondancetrón muy bueno muy potente muy eficaz como agente antiemético interesantemente el mentol también tiene un efecto antiemético mediado por el antagonismo 5-HT3 así que también el mentol ahí tenemos una solución natural para el problema de las náuseas y los vómitos y otras moléculas antidepresivas como la miancerina y la mirta zapina también tienen efecto antagonista y antiemético 5-HT3 pero estas moléculas como la miancerina y la mirta zapina tienen un efecto cardiotóxico más fuerte así que no sería recomendable lo más recomendable son los cetrones y la metoclopramida en altas dosis veamos una estructura ahí está el hondancetrón como podemos ver tenemos el núcleo indólico ahí está camuflado porque está pegado por la cara a un a una ciclohexanona y un imidazol o sea ya no tenemos en este caso particular una cadena del tipo de tilamina y nótese que el imidazol que tenemos ahí es poco protonable se protonan un 50% porque tiene un pecazo de 7 esta molécula es útil para el tratamiento rápido y potente de la hemésia aguda o posoperatoria por quimioterapia sabemos que a los pacientes con quimioterapia se les produce muchas náuseas y vómitos lamentablemente el hondancetrón es una buena alternativa el único problema es el precio si es que tuviesen que comprarlo qué más podemos decir del hondancetrón es un compuesto de elevada lipofilia y desde el punto de vista del pecazo creo que ya lo dije va a estar protonado en un 50% en el anillo imidazólico qué más podemos decir bueno el resto de las otras moléculas la verdad es que no merece alguna mención adicional bueno esta que está acá está media rara esta bufotenina este agonista que no tiene utilidad terapéutica no es un fármaco sino que es un alcaloide tóxico que se ha encontrado en secreciones de algunos sapos y químicamente corresponde a una a una 5-hidroxitriptamina que está dimetilada en el nitrógeno NH2 o sea en vez de ser un NH2 es un N-metil metil y se ha encontrado en las secreciones de algunos sapos tóxicos muy bien para ya ir terminando con esta primera clase asincrónica relacionada con serotonina receptor 5-HT4 el 5-HT4 regula la motilidad gastrointestinal ah bueno donde se ha encontrado también en el tracto gastrointestinal como los cetrones también pero se ha visto que también está en vejiga y ojo muy importante en el corazón siempre que algo está en el corazón hay que poner ojo porque hay que estudiar investigar si es que el agonismo o el antagonismo de ese receptor en el corazón puede o no ser tóxico siempre que un receptor esté en el corazón hay que estudiarlo para saber si es que hay o no cardiotoxicidad bueno destacaría yo de acá de todas estas funciones que regula motilidad gastrointestinal apetito respiración ansiedad memoria estados de ánimo el primero la regulación de la motilidad gastrointestinal ¿de qué manera? bueno este receptor está altamente expresado en el intestino y de manera indirecta incrementa la liberación de acetilcolina o sea el agonismo va a hacer que se incremente la motilidad gastrointestinal ¿y qué agonistas tenemos? el tegacerod la metoclopramida la surpirida la cisaprida la sacoprida bueno estas moléculas son agonistas y destaca el tegacerod y sus congéneres como una molécula moderna para el tratamiento del colon irritable pero del colon irritable que cursa con estreñimiento bastante común en pacientes femeninas personas que no pueden obrar que les cuesta mucho que se hinchan mucho y que no les avanza la digestión por así decirlo el tegacerod es una buena alternativa mucho cuidado ya tener entrenado al personal en farmacia porque este fármaco estaba en farmacia no sé hubo un problema hace poco tiempo atrás con él creo que detectaron algunos efectos adversos precisamente cardíaco yo no estoy trabajando en farmacia en este momento así que no me consta que todavía esté en farmacia pero si estuviera él o cualquier otro derivado ojo ya que este tipo de fármacos podría tener efectos adversos a nivel cardíaco podría llegar a producir arritmias así que habría que averiguar bien si es que todavía aquí en Chile se permite su venta directa ya OTC en farmacia o si es que requiere presentación de receta por otra parte ya está el tener cuidado en cómo a veces los vendedores promueven este tipo de fármacos porque esto sí es para el colon irritable pero no para cualquier colon irritable por ejemplo por el contrario los varones muchas veces el colon irritable cursa con un intestino muy acelerado o sea va mucho al baño obra poco pero siente la urgencia de ir con mucha frecuencia bueno ahí por ningún motivo sería recomendable el Tegacerod porque el Tegacerod incrementa la motilidad gastrointestinal entonces cómo le vamos a dar a una persona que obra mucho un fármaco que le incrementa más aún la motilidad gastrointestinal otra molécula bastante conocida ya la metoglobamida y también la cisaprida a la cisaprida se le hizo mucha publicidad en el pasado porque la mostraban como una píldora mágica que ayudaba por ejemplo para los típicos asados o carretes la vendían como una molécula que ayudaba a todos esos malestares gástricos a botar los gases y acelerar la digestión porque hay típico que alguien va a una fiesta y come mucho asado mucha carne después se siente mal con distensión abdominal con una digestión enlentecida bueno ustedes saben que el exceso de consumo de carne enlentece la digestión es muy lenta de digerir avanza muy lento se siente el estómago pesado por muchas horas entonces para ayudar a que avance por así decirlo la cisaprida era una muy buena alternativa pero también se ha reportado para la cisaprida problemas a nivel cardíaco se han reportado algunos problemas de arritmia así que cuidado también con eso dentro de los antagonistas tenemos el pivo cerod y la l-licina curiosamente el aminoácido la lisina es el aminoácido es un antagonista 5HT4 hay varios aminoácidos que en el cuerpo actúan como neurotransmisores y bueno ese pivo cerod que lo subrayé ahí se ha ocupado para el tratamiento de colon y irritable como antagonista ok y también se ha ocupado para problemas cardíacos particularmente para una patología llamada la fibrilación atrial atrial fibrilación atrial que corresponde que corresponde a una normalidad a una irregularidad de los latidos particularmente de las aurículas cardíacas veamos 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 una estructura de las que están acá hemos hablado harto del tegacerod por eso lo tengo acá ahí está la estructura química y de nuevo nos topamos con un indol muy clásico en los agonistas serotoninérgicos y una cadena pero que ya no es una etilamina vean que ahora es ¿cómo le podríamos llamar a esto? una iminoguanidina en el 2007 la FDA solicitó su retiro del mercado Novartis pero como aquí en Chile todo siempre es más lento les aseguro que capaz que todavía se está vendiendo hay muchos fármacos por ejemplo la dipirona ya no me consta que todavía se vende igual que antes pero la dipirona mucho tiempo que había sido prohibida en Europa y aquí en Chile se seguía vendiendo y la dipirona es bastante tóxica tiene varios efectos adversos incluso algunos a nivel sanguíneo de glóbulos blancos lamentablemente así es la regulación en Chile muchas veces cosas que en el extranjero se están prohibiendo o se están estudiando con cautela porque se ha visto que producen efectos adversos si basta que en unas pocas personas se descubra algún efecto adverso grave para que se disparen la alarma no tenemos por qué esperar que más personas mueran se enfermen sino que rápidamente parar las antenas y decir bueno aquí detengámonos un segundo estudiemos esto veamos qué pasa el Tegacerot era para el tratamiento moderno como dice acá del colon irritable que cursa con constipación no con un colon irritable acelerado sino para constipación y bueno esto ya se lo mencioné la FDA solicitó su retiro del mercado en el año 2007 el Tegacerot sin embargo de acuerdo a la misma FDA podía seguir siendo utilizado pero en casos especiales en casos supervisados médicamente porque se vio que producía infarto incluso en algunas personas tenían un reporte creo que era como de por así decirlo de 10 personas cada 10.000 pacientes una cosa así producía infarto bien esta sería la última diapositiva vamos a cerrar este módulo con el 5HT4 voy a crear después otra clase para ver el resto de los receptores y ya irnos sumergiendo más en detalle en también la parte netamente química y de relación estructura-actividad con el 5HT4 y ya irnos sumergiendo con el 5HT4 y ya irnos sumergiendo con el 5HT4 y ya irnos sumergiendo